Hago de mi vida, tengo que ver, arreglar mi corazón como un trono de papel Tú cantas con mi vida, no te cuento por qué Tú me quedé a morar de ti, quédate como te quisiera, te perdí La fracasión es justo, con los ojos de Dios, ven y dan tu amor No te cuentes con dolor, pero un día te cuento lo que sentía por ti Y pensarás de mí, aunque estés lejos de mí, ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y de mi corazón no te cuentes con el cielo Sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, no te cuentes conmigo 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 Entre los dios en el cuarto y la desesperación Daría yo mi vida para ver jugo a ti Incluso aquellos momentos que me dieron tan feliz Pero yo no sabía que te quedes en el segundo Mis ojos lloran por ti Quisiera encontrar caminando en la ciudad Para que no olvide dónde estarás Baby Sé o saber cómo es unir a una civil Saber si en verdad el amor en ti existe Y se puede ver que te quedes en el segundo Mis ojos lloran por ti Y se mueve el alma a un vacío más grande Uno de los cuantos, otro de los cuantos ¡Vájate más ola del mar! ¡Como quieren llevar cada ola! ¡Qué pasaba una ánima más! ¡Viva! ¡Como quieren llevar cada ola! ¡Viva! ¡Qué pasaba una ánima más! ¡Qué pasaba una ánima más! Y se lo whileo me todas por ver Dås Largo de mí Y se lo quiera把ma Y se lo whileo me todo Sargo de mí Y se lo whileo me todas por ver Já by my He don't see the moon Can't want the night that's so heavy Baby